Hace ya algunos ayeres, dentro de mi incursión en el periodismo, me invitaron a participar como editor de una sección cultural, Pergamino, en el Universal Zona Norte. Dentro de las labores que me correspondían, de repente a la directora del periódico se le ocurrió que sería buena idea publicar periódicamente relatos oscuros, de terror, no sé, con alguna de estas temáticas, y me propuso que publicara algunos de mis relatos cortos. Así pues, cada jueves empezaron a aparecer relatos de mi autoría ya escritos previamente o bien ya escritos específicamente para esta publicación. Esta colección no ha sido publicada fuera del periódico. Compartírselas, y les invito a que vean uno de los primeros relatos que aparecieron dentro del pergamino. Acompáñenos. Desde que la vi, supe que perdería la cabeza, tan alta, tan espigada, con sus líneas definidas y plantada en medio de la plaza, como invitándome a acercarme a ella. Fue quizás su fortaleza la que me hizo llegar hasta sus pies y arrodillarme ante su sombra como si el destino pudiera cambiarse con solo desearlo, como si yo no fuera de ella desde que la viera por mi balcón. Su imagen rondaba mis sueños con el ansia del encuentro, y aunque quisiera apartar su figura de mis ojos, mis pupilas ya eran presa de su brillo y vitumbraba sonriendo al verme junto a ella. Ella, la que en un suspiro me había robado la vida para no pensar en otra cosa que no fuera ella. Ella. Siempre ella desde entonces. ¡Cuántas rondas, cuántos bailes y jolgorios se habían quedado atrás con su llegada! Ni el más hábil de los nigromantes podría haber acertado a diseñarme un romance como este. Debe ser amor. Estoy seguro que ha de serlo. Quiero convencerme que es el único motivo que me lleva a pensar día y noche en su estatura, que me hace enloquecer de solo pensar en el momento del encuentro. Por eso, bajé cada escalón con el cuidado de la prisa. Enfilé por la cera hacia ella, y delante del sol, desabotoné mi camisa para que mi piel quedara a su cuidado. Dejé que sus aristas rozaran mi torso. El momento había llegado, y no cerré los ojos por no perder en mi memoria el menor de sus movimientos. Éramos ella y yo. Los demás, ¡ay! No importaban, aunque nos gritaran ofensas en la plaza. ¡Ay, sí! Desde que la vi, supe que perdería la cabeza. Todo quedó quieto, y en silencio. Nomás el zumbido del aire rasgado por la navaja cayendo desde lo alto, y un golpe seco que tajaba mi cuello condenado a la guillotina. Esa que me había hecho guiños tantas veces. Ella, que ahora cubría con su sombra mi cabeza sin su cuerpo. Bien, este fue uno de los primeros relatos publicados en Pergamino. Espero que nos acompañen por este recorrido que vamos a hacer por algunos de los cuentos publicados en el Universal Zona Norte en aquella época. Soy José Lorenzo Cancholo, comparte, dale like, nos vemos en las redes.